En primer lugar, lo tenemos a él, este hombre que fue erradicado de Japón por no querer llevar adelante más sus misiones letales. Se vino para la Argentina, es un gran, gran peleador y estratega, nuestro amigo Kotsugi. Con un peso de 78 kilogramos, un metro setenta, torneo katana de oro es uno de sus títulos, su golpe es la daga paralizante, viene seguramente con su katana y nos va a demostrar todas las habilidades que tiene. Señoras y señores, pido un fuerte aplauso para presentarlo a él, con ustedes, Kotsugi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja su máscara. Tenemos un fuerte aplauso para recibirlo a Kotsugi, chicos. Es la primera pelea de esta jornada. Tenemos una jornada, ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué julepe Kotsugi! ¡No, no! Me encaró, qué dije. ¡Bueno! Dios mío, yo ya estoy transmitiendo Y esto recién empieza Señoras y señores, voy a presentar a su rival Lo tenemos a él, ya lo han conocido en sus casas Ya tiene muchísimos seguidores, es un experto también en las artes marciales Vamos a presentarlo a él, a nuestro amigo que es mitad máquina y mitad humano Tiene un peso de 95 kilos más 10 kilos de metal Una altura de 1 metro 89 Sus títulos son Campeón Karate Toshiu Ryu Con ustedes y con nosotros Cyborg Atrefi Cyborg Atrefi Ya viene con su visor Evaluando todo lo que va a hacer El lugar de combate Los chicos lo miran con desconfianza Bienvenido al ring Cyborg Recibe a buchillo del público Se siente el olor a aleación Señoras y señores Ya para presentar este primer combate de esta jornada de gigantes del catch Tenemos a una de nuestras gigantes Y vamos a pedir la presencia de nuestro referee Imparcial No sé si es imparcial o no Con ustedes Alexander Pipiu Venga Uy, 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 uy Qué momento Realmente Teníamos la esperanza que no viniera Alexander Pipiu No hay otro No hay otro para poner ¿Por qué no se quedó en su casa, Pipiu? Bueno, ahí está ¿Y cómo quiere que le responda si es un robot? Bueno, están dando las instituciones de práctica ¿Listos? Lucha ¿Preparados? Lucha Catch Aquí está Vamos a ver cuáles son las incidencias Estamos en condiciones, Dios mediante De vivir una jornada realmente especial Y relatar así este primer combate Tramado para el enganche En el centro del ring Vamos a ver quién prevalece en el forcejeo En la lucha corta Lo saca de encima Es Cyborg 95 kilos Más 10 de metal 105 en total Allí está Pasa de largo por arriba Intenta dominar la situación Castigando a la manera oriental Aprendió todos los secretos milenarios del arte ninja en Japón Fue con la pierna Pero como es de metal le duele a Kozugi Lo busca el nipón Lo busca el japonés por adelante y por atrás Pero el hombre de metal Y abre los brazos dice ¿Cómo li gano este hombre? Bueno, ahí está buscando el rebote en la cuerda Trataba el perchazo violento Y lo movió Intentaba Ole, pasa de largo por arriba Intenta ahora Bueno El topetazo Espalda la lona por parte de Cyborg Hay un tornillo flojo por ahora Tremenda desnucadora Sobre los pectorales se paró Kozugi Bueno, no nos olvidemos que Kozugi ganó el torneo katana de oro Vamos a ver todo lo que nos puede mostrar Puesta de espalda Uno, dos Se revuelve Evitó el conteo de tres Pensábamos que venía la daga paralizante El ataque favorito de Kozugi Allí están Frente a frente una vez más Lucha dice el árbitro El referí El tercer hombre en el ring Intentan ahora trabarse para el enganche ¿Qué le pasa, señor? Presta el piso en la lucha Se déjese en bromar Qué barbaridad Miren cómo están ahí Kozugi y Cyborg Intentan ahora por todos los medios Llevarse la victoria Es Cyborg a 3.000 Lo recuesta en la cuerda Cambia de frente Lo saca de lado Pasa por arriba Kozugi Ahora sí Intentan a mirarlo ¡Opa! El Dole of Chagi Una patada muy difícil también Un estilo también oriental Lo emuló prácticamente Todavía no puede Intenta Cyberboard Pero no puede con el Kozugi, con el japonés Con el nipón No puede todavía prevalecer Pero agarra la arma Más fuerte El brazo que más poder tiene Y su clásica patada Bueno, ahí está Hugo de todo en ese accionar Un montón de palancas Un montón de llaves invertidas En forma contundente Allí está Convencionales también Vamos a ver Lo toma ahora de la cabeza Intenta dominarlo Hay candado al cuello Presión mandibular Bueno, allí están El público es fervorizado Vino el slam Vamos a ver si lo va a volcar Para adelante, para atrás Para el medio Para el centro del ring Lo volteó como si fuera Una bolsa de papa Lo maneja a voluntad Cuenta uno Solamente uno Se puede Recupera del ninja todavía Bueno, allí está En el ring Observando Lógicamente La agilidad La destreza De Kotsugi ¿Dónde va el ninja? Bueno, lo vemos Que estará tramando algo Estará tramando Algún método especial Lo perdió de vista Cyber Boy Lo perdió de vista Cyber No sabemos Qué es lo que está pensando Este hombre Lo va a buscar el robot El ninja Se pone para pelear Llegamos ya a la escena Llegamos la imagen Fuera del cuadrilat Ahora Bueno, lo va a subir Prácticamente a la fuerza Lo hizo Allí está Cyber Se va a la esquina Es el hombre Que llega del Japón Primera, segunda Tercera cuerda ¿Qué va a hacer Desde ahí arriba? ¿Una muestra de qué? Un vuelo Un vuelo planeado Viene volando Ahí está Una Dos Se revuelve rápidamente Evitando el conteo De tres Solo dos Se relama y se lamenta El japonés Por ahora No puede con el robot Vamos, vamos, vamos Fuerza, agilidad Maestría en el ring Intentador de dominarlo Brazos en alto Realmente no entiende Cómo puede estar funcionando Mitad hombre Mitad robot En el cuadrilátero Allí están Ofreciendo lucha Centraban para el enganche Intentaba para un látigo Un martillo al brazo Castigando en forma recia Evidenta Descomunal Intentador al golpe Del antebrazo también El trompis de derecha Vamos a verlo Está potocando En la esquina Miseralmente El colazo invertido Con ese codo En forma más que ricia Le quiere desgarrar El abdomen El robot Al limón Lo tiene contra las cuerdas Lo maneja Mercedes A voluntad Tremendo Sobre el La esquina del cuadrilátero Fijate que está utilizando Más que nada El codo y el brazo Que no es humano Benedicto No es tonto Exactamente Está Por ahora Posicionándose Sobre el brazo De metal Sobre el brazo Que tiene Uy Tiene más fuerza Uy Dos veces Sobre el abdomen Del nipón Bueno está disfrutando A sus anchas Vamos a ver Qué es lo que ocurre Desde allí arriba Ahora sí Vamos Intenta dominarlo Lo traba Eso Síganlo Síganlo Acción Ritmo Velocidad De emoción Chicos A ver qué es lo que ocurre Intentador El árbitro Marca tres No Intenta ahora Bueno Orden de lucha nuevamente Benedicto A la lucha entonces Abre los brazos El nipón Abre los brazos Kosugi Como diciendo Cómo puedo vencer A esta máquina A esta máquina Robot Eso es lo que nos gusta Agilidad Ese es el mérito Realmente primordial La dedicación total Al gimnasio Por eso todos Queremos que practiquen Deportes Siempre y cuando Sea con profesores O con maestros En cada disciplina Que a ustedes les guste Uno Solamente uno Se quedó con las ganas El árbitro La rodilla adelantada En el centro del rin Pasando la peor parte En estos momentos Kosugi El ganador Del torneo Katana de oro Lo va a buscar Lo recuesta en el encordado Va a venir de frente Intento una vez más Lo saca de lado Y puede pasar cualquier cosa Directo Por dos veces consecutiva Voló como si fuera Una bolsa de zanahoria El japonés O un quintal de arroz Lo maneja a voluntad Sabebor Bueno tiene preparado El puño constrictor En su toma favorita Sin embargo Mientras tanto Venía la rodilla adelantada Allí está El golpe de antebrazo El directo Ahora Intentaba dominarlo Ahora sí Pasa de largo Pasa de largo Este es el momento Aprovechelo Vamos Kosugi Viene volando Ahí está el vuelo planeado Vamos a la cuenta del árbitro Una Dos Falso final Benedicto Me hizo acordar A Jean-Claude Van Damme En corazón de León Tratando de buscar Gloria Kosugi Que por ahora No puede conseguir Intenta ahora Con una palanca de brazo En su brazo derecho En el brazo derecho De Kosugi Intenta ahora Por todos los medios Tratar de recuperarse Vamos a ver Cuál es la incidencia Posterior A la que estamos viviendo Una vez más Llave de palanca Forcejeo Allí está La palanca en torsión Una palanca en compás Porque ha pasado Por encima de la pierna Torción de tobillo Una presión Más que recia Más que violenta Los ligamentos Están sufriendo Vamos Benedicto Los ligamentos cruzados Son los que sufren No va más Veremos Veremos No va más No va más No va más A ver ahora Los ligamentos Abandonó 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 Está loco Cyber Está loco Cyber No va más No va más No va más Abandonó 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 A ver A ver A ver A ver Abandonó Abandonó De Kosugi No va más No va más No vamos Abandonó 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 Y hay un ganador Y hay un ganador Cyber Boy Que 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 Ahí está Que 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 triunfo del robot Ahí me gustó Brazo en alto Cyborg A 3000 Matías Y hay un ganador 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 Y hay un ganador